Ya te he dicho que soy muy peligroso. Yo también soy peligrosa. Se lo eres. Tú eres una loca. Tú eres el loco. ¿Ya se te olvidó que te sacamos del psiquiátrico? Te estás metiendo en problemas por mi culpa. Mentira. Por mi culpa estás metido en esto. Tú ya lo sabías. Estabas a punto de irte y yo te detuve. Estabas. Ya discúlpame. Tú en verdad perdiste la cabeza. Pero eres una loca, bonita. No puedo entender por qué haces esto. No me hubiera perdonado. Si algo te hubiera pasado. ¿Pensabas en ti? ¿Ah? Aguanta la respiración. Te diré algo. No lo recuerdo muy bien, pero estuviste en la clínica. Quizá pudo ser un sueño. No fue así. Estuviste en el hospital, lo recuerdo. Estaba preocupada de que te pasara algo malo. Tú me dijiste algo al oído. ¿Puedes recordar lo que sucedió todavía? ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Qué fue lo que te dije, Sabas? Oigan. La comida lista. Yo la cocine. No es cierto, no es cierto. Rompiste tu promesa. Vamos a comer. No es cierto, no es cierto. 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 ¡Gracias!